La cosmogonía del jaguar, que es la cosmogonía de la lluvia. Y a mí me pareció fabulosa esta historia y en algún momento de mi juventud peregriné al Museo de Jalapa para conocer esta escultura cuando supe de ella y después cuando tuve una novia con la que estoy casado ahora la invité para seducirla a conocer esta escultura de Jalapa y nos reímos mucho contando la historia porque además es una escultura que al parecer es portátil, como dice el video, parece que el video, sí, como dice el video, y que es una escultura que los sacerdotes se colgaban como una backpack para llevar la lluvia donde hiciera falta. Entonces, a mí me pareció todo este relato fabuloso, fantástico y quedó en mi mente. Tengo otras tres, cuatro esculturas, se las puedo decir después, cuáles son mis favoritas de la historia del arte, pero esta es mi favorita. Y yo tenía esta inquietud desde que era chavo, desde que era joven, de hacer algo en referencia al Señor de los Rimas y solamente hasta entonces lo pude hacer como una epifanía cuando descubría esta mujer, Patricia Carol, que es una arqueóloga francesa, que es la experta número uno de los pulépechas, que es una mitad de mi cultura, pero una no sé qué parte, porque seguramente también soy cubrido, y africano, pero una buena parte de mi herencia es pulépecha, de Michoacán. Y sucede que Patricia Carol, que es una arqueóloga francesa, ha estado estudiando los pulépechas desde hace más de 40 años. Y por azares familiares también, que tienen que ver con la persona con la que estoy casado, que la conocí por sus hijos. Y ella, con ella estamos en un diálogo profesional sobre los pulépechas, y alguna vez visitándola durante la pandemia, ella le enseñaba a mis hijos, a nuestros hijos, cómo partir una nuez de su jardín con una piedra, como hacían los niños del pueblo de las Rimas, de Veracruz. Entonces eso me hizo un clic con el Señor de las Rimas y dije, ahora esta es la mía. Y con eso hice mi exposición. Entonces con el protocolo de una hora y un kilómetro me fui a recolectar materiales, y construyendo backpacks, con los mismos materiales que recolectaba, para hacer las esculturas que estaban colgando en el espacio de la exposición. Y en el espacio de la galería dibujé lo que vieron estos monotipos, que representan las trayectorias de un lugar a otro de mis lugares favoritos, en París. Son muchas veces, obviamente, cantinas, pero también son museos, la escuela donde daba clases, mi casa, la galería, el lugar que me prestaban para trabajar, los lugares de mis amigos, los lugares que se podían visitar en una hora y un kilómetro. Entonces esos protocolos me sirvió para construir mi exposición. Y el tiempo es su tiempo, es hace cien años. Las esculturas que se ven ahí, están hechas con el ensamble de los tres cuerpos geométricos básicos, que son un círculo, un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. Y también están pintadas con los colores básicos y los colores que mencioné. Y están planteados como esculturas, pero también como pedestales. Ahí al fondo, a la derecha, se ven un par de objetos, que son unas colchas de tortura, que juegan de la pared con dos cuernos de venado, pintados con los colores verde y rosa, que mencioné como colores complementarios. Y hay unos dibujos enmarcados, chiquitos, que se ven en la pared, que son pañuelos, que tenían impresa la imagen de mi cabeza, con estos dibujos de trayectorias, con los mismos colores. Y de cada cuerpo, digamos, había tres dibujotes, tres pañuelos y tres esculturas. Y este es un performance que hice el día de la inauguración, usando las esculturas como pedestales, convirtiéndome yo en una escultura de lima, leyendo el poema de Concha Roquista. Concha Roquista. Cremo suyo, sobre el monte y la altura se resiente, y mil bares soles los reos brillan, la voz un indiscirte caramillo, se los leo porque ahí se escucha pésimo. Tres sonetos. 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 Tres sonetos muy difíciles. Tres sonetos. 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 ¿Perdón? Concho Quiza, se lo recomiendo mucho, escribió un montón de poemas, solo sonetos, solo alejandrinos, que nunca fueron publicados hasta que se murió. Fue un cura católico que reunió su poesía y la publicó post-mortem y se ha reeditado, se ha reimpreso tres veces al menos con distintas introducciones, pero es el mismo contenido, son los mismos poemas. Está muy fácil conseguirlo, en línea, tal vez, no lo sé. Y para mí era muy importante tratar de abrazar la literatura de Concho Quiza, sobre todo por mi raíz de Michoacán, y por tratar de generar un tipo de visibilidad en algo que todavía sigue estando oscuro, como poeta. Este es el último proyecto que les voy a presentar, que hice en 2023, en la Galería Corimansur, de Nueva York, que se llamaba Little Song, Cancioncita, sería la traducción. Para este proyecto decidí embarcarme en una investigación distinta, como en casi todos los proyectos, yo trato de no repetir, o de conectar, pero no repetir. Y acá, yo quería darle un giro a mi dirección, a mi proximidad, a una combinación de colores, son el verde y el rosa, que he estado usando desde el año 2003, 2004. Como un contraste complementario, tiene una referencia con la historia del arte, que tiene que ver con Helio y Quisija, para que no lo conozcan, puedo profilizar, pero es esta la referencia histórica. El verde y el rosa, de la escuela de samba de Mangueira, en el río de Janeiro. Antes había usado, por casi 20 años, pinturas vinílicas, o pinturas acrílicas de distintas calidades, en verde y rosa, para mis proyectos. Y en este caso decidí yo mismo hacer los colores. Entonces, me metí a experimentar con materiales, en particular el cobre y la zarzamora. Estas son vistas de la exposición, ya como pedaginal, y este es un poco parte del proceso. Exprimiendo y machacando los zarzamoras, sobre camas, moldes que hice, de mi proporción, del tamaño de mi cuerpo, del tamaño de mis manos. Este, sí, de una proporción humana. Camas de madera, moldes, en los que vaciaba, hacían un vaciado de yeso, en el que ahogaba, objetos que estaban en mi taller, que estaban en mi taller, que han pertenecido a distintos proyectos, como sombras de otros proyectos, materiales de otros proyectos, y los ahogo en el yeso. Y luego, una vez ahogados en el yeso, los cubro con una cama de cera. Acá no se ve mucho. Está re mal esta presentación, perdón. Pero bueno, aquí, volviendo acá. En estas cajitas, yo vaciaba el yeso, ahogaba los objetos, y una vez que estaba fraguado el yeso, con objetos que les incluía, ahí hay por ejemplo una tablet, cosas que estaban en mi taller por mucho tiempo, incluyendo también cobre, cables, láminas, etcétera, monedas. Y luego les vaciaba yeso, y les agregaba también zarzamoras, para producir el rosa. El cobre genera un verde, con el que estuve experimentando. El cobre se oxida, y genera una cosa que se llama sulfato de cobre, que es verde. Entonces, estuve tratando de producir en el taller el verde de cobre y el rosa en la zarzamora. La zarzamora se produce industrialmente en la región también de Zamora, cerca de la laguna del lago de Camecuaro, del poema. Y hay una transformación radical de la economía y de las conductas en las personas que habitan en la región, para producir las zarzamoras y las fresas y las otras moras que se consumen a nivel global. Alguien va a la tienda en Nueva York y compra arándanos, por ejemplo, y dicen Product of Mexico, y están hechos en Zamora, en esa región. Entonces, yo estaba muy interesado también en esta economía, y también con la del cobre, de maneras políticas, pero no panfletarias. Entonces, estaba metiéndole cobre y zarzamoras a estas esculturas. Estas son imágenes ya del montaje, de los montajes. Y esta es la presentación del día de la inauguración, que le dio un poema que le daba título, Cancioncitas, de un poeta norteamericano que vivió en México en los años 20 también, Langston Hughes, que perteneció a, de alguna manera, al grupo de los contemporáneos, Javier Villagrut y a José Carlos Pellicer, pero que fue clave en la escena del jardín en Nueva York, en los años 20. El poema que le daba título a la exposición se llama Little Song, se los voy a leer, y dice así. Little Song. Carmencita loves Patrick. Patrick loves Sila and Jen. Sen of phone loves Mary Jane. The guard loves Ben. Lucien loves Eric. Giovanni loves Emily. Natasha loves Miguelito. And Miguelito loves me. Ring around the maple. Ring around we go. Weaving our bright ribbons into a rainbow. Y esto, para mí, fue como el motor de toda la exposición en términos de una posible inclusión de todo, en un molde de mi tamaño, del tamaño de mi cuerpo, donde todo lo que envié en mi taller cabía, sin exclusión, como una política de no exclusión literalmente, pero sin, otra vez, perdón, sin propaganda, sin pampleta. Es decir, no hay un mensaje literal en la obra, sino solamente el hecho de hacerlo y de activar una no exclusión en cada una de estas obras. Y donde, al final, en la exposición, se podían organizar de distintas maneras estos módulos, donde había redes, bolsas, zapatos, chanclas, de navaris, de sonora, como este, que cuelga, discos, vinilos, tiros, corcholatas, pedazos de instrumentos musicales, etc. Y ahí voy a parar la presentación. Entonces… Pues justo ahora viene la roma de preguntas, entonces no sé si usted quiere empezar. Israel siempre tiene buenas preguntas. Las mejores. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Bueno, pues, primero, muchas gracias por la presentación, es todo increíble. Yo tengo dudas sobre, sobre cómo es el proceso laboratorial, entendamos, en el sitio, como si fue más desentipulado, que fuiste haciendo las piezas y ya al final se hizo el ensamble, o desde el principio ya tenías como una idea, ¿no? Bueno, es que a ver, creo que no hay un proceso laboratorial, no existe. No hay. Yo tomo todas las decisiones. Y creo que, obviamente, esto implica un montón de confianza con el interlocutor, que en este caso es la galería. Donde te dice, o sea, no, no, haz lo que quieras, ¿no? O sea, yo tengo que plantear un proyecto y que hay una, una negociación en términos de producción, no de gastos, porque yo no me meto en términos administrativos nunca, pero sí de qué representa hacer este proyecto y qué significa, por ejemplo, si yo necesito ayuda, por ejemplo, de producción, este proyecto en particular, el último, el de las Arzamoras, todo lo hice aquí en México, en mi taller, que fue el primer proyecto que hice en mi taller, después de no tener taller por 12 años. Hice proyectos solo in situ, por un montón de tiempo, y yo tenía muchas ganas de hacer algo como esto, y lo hice, entonces todos los gastos de producción los cubrió la galería, pero con muchísima complicidad, con muchísima confianza. Y luego, la mitad, la otra mitad de la exposición es el montaje, porque esto lo hice en México y se montó en Nueva York. Entonces, todo allá, las decisiones las tomé yo, pero también con la gente de la galería, del montaje. En cuanto a, no de narrativa, o de contenido, o conceptual, sino de, literalmente, de display, de un layout de objetos en el espacio, y de qué manera la gente, literalmente, que no se rompiera el hocico, cayéndose con una obra mía, o también que pudiera, perdón la boca, o que, o que también, que pudiera haber gente con una carreola, transitando en el espacio, o una persona en silla de ruedas. Y eso yo todo el tiempo lo tomo en cuenta, antes de que me lo pregunten. Pero también, un aspecto que yo no conozco, y que probablemente no me interesa mucho, que es, de qué manera esto puede venderse mejor o no. Eso, no lo sé. Pero, lo dialogamos, decimos, no, a ver, me dicen, esta chiquita, ¿por qué no la pones aquí mejor en la entrada? La ponemos, no tienen ningún problema. Mientras no afecte la integridad y la dignidad de la obra, yo puedo aceptar cualquier consejo. Pero, curatorial, como tal, no sucede en las galerías comerciales. Sucede en las instituciones, que es otro contexto. Gracias. ¿Alguien? Estoy impresionado, ¿verdad? Sí. Haz la misma, haz la misma de hace. ¿Cuánto tiempo? te estaba pensando como mucho de tus proyectos ¿cómo cuando recuperas esas memorias? ¿tienes que se transforman? ¿qué sentido tiene ahí? ¿qué sentido has tenido las obras favoritas en ese momento de tu historia? ¿No? O sea, el señor cobra ¿Para qué? ¿No? Yo no, la tarde es ¿No? O sea, como O bueno, esos momentos ¿No? O cada vez Desarrollo Sí, te digo que No, en verdad Que Fíjate que Es que es curioso, porque yo no pienso así O sea, yo no Tengo como una Una impronta de Basado en una memoria nostálgica Sino como Tengo como esta referencia De este material Y de repente hay otros proyectos Que he hecho con instituciones Que podría ser ahorita presentarles O proyectarles Que tienen que ver con el medio ambiente Con plantas, con especies Con otro tipo de investigación Pero en este caso son cosas bien subjetivas Ciertamente, lo que dices tú Y que por ahí A mí me late mucho Que me gusta mucho Que se pueda O sea, algo que Es bien subjetivo Y bien arbitrario Que tome forma en el espacio De una manera Que cualquier persona Pueda leer e interpretar Y que no Apele Y no dependa De mi Interpretación O sea, yo cuando termino Una obra La pongo en una exposición La primera lectura Es la mía Como autor Pero no quiere decir Ni que sea la mejor Ni la última Entonces por ahí La obra se multiplica Geométricamente En quien la ve Y vamos a decir No que aniquile Sino que Reemplaza La mía Y se vuelve Muchas otras Creo, a ver Ahí creo que hay algo interesante Digo, a lo mejor no tiene nada que ver Con lo que dices tú Pero pienso yo Como Joseph Boyce Un artista Que tiene que ver Con una historia O una memoria De la segunda gran mundial O de una experiencia colectiva Traumatizante Etcétera Y que de alguna manera Implicaría un concepto O un contenido Que tendría que ser entendido De manera homogénea Pero que sin embargo Va a haber quien la lea De una manera Distrita De una manera alterna Mejor dicho Y que va a enriquecer la obra Y que probablemente A lo mejor A Boyce No le hubiera encantado Que si alguien ve Una obra con fiestro Y manteca Y grasa Y etcétera Y que diga Esto tiene que ver Con mi abuelita Que me peinaba Las trenzas En Cerán Y sin embargo Es perfectamente válido Y al final El que está equivocado Es Boyce No el que está Haciendo la interpretación De una errónea O sea Diría yo Pendejo Boyce Perdón En verdad Pero sin embargo Ahí la memoria Colectiva O la memoria personal Que no es nostalgia Opera de maneras Inestables Siempre Para mí Y yo Prefiero apostarle a eso O sea En un plato De cerámica De patamba Embroñido Y que tiene La experiencia De muchas generaciones De personas ¿Dónde está el error En términos de experiencia Personal Y memoria Familiar Por ejemplo Cuando se usa Para una ensalada ¿No? O para lo que sea O lo que hace Mi comadre Marcela Perdón Diga Primero decir Que me gusta mucho Lo de Político No completario Y un poco ligando Con lo que acabas De decir De que la obra Evidentemente Cobra Otros sentidos Alrededor ¿Cuáles serían Quizás Las estrategias Que sigues En tu obra Que se politiza O se puede llegar A politizar Por ejemplo En un espacio Para que Quizás Al menos Lo que tú Puedes hacer En tu alcance Como artista Se quede En ese margen ¿No? Y Se ha hecho Una obra Política Porque lo es Pero no Cobre alrededor Otros sentidos Que de nuevo Imposible Pero ¿Cuáles son Las estrategias Que puedes llegar A seguir? Si es que Las tienes O si Realmente ¿Cómo te llamas? Perdón Sergio Sergio Yo La verdad Es que Creo que Cada persona Cada artista Tiene Distintas necesidades Y distintas Vías De Transformación Yo lo que decía Hace rato Es de que manera De hoy Forma esto Del espacio Tiene que ver Con las referencias Con las necesidades Y con lo que Probablemente Uno No sabe Yo trato De que cada proyecto Sea un Dispositivo Pedagógico El que aprende Soy yo Entonces Eso demanda De la creación De herramientas Distintas Cada vez Por ahí Yo Pienso Que yo soy El artista Menos estratégico Si tú me preguntas Sobre estrategias Yo no Tengo ninguna estrategia Mi estrategia Es probablemente La de Que esto Me permita Cada proyecto Nuevo Me permita Aprender Y que Y que No lo digo De una manera Como de Ay que buena No sabe Que humilde No, no, no En verdad No, no, no Sino en verdad Una posibilidad Constructiva Donde yo puedo Enunciar preguntas En voz alta Y que son las obras Que se manifiestan Solas Y que se construyen De una manera Colectiva A partir de la interpretación Esa sería Si tú quieres Mi estrategia De otra manera No, no No sabría Como Y que Y que También En el espacio Colectivo Yo Me lo Me lo pregunté Cuando hablas De la Que bueno Que redundas En lo político Porque a mí Me gusta mucho Porque yo Trato también De incidir Como En espacios Que son más Complejos De De Las violencias Que nos rodean En términos Institucionales En términos Empresariales También Sobre Las Semillas Transgénicas Etcétera Pero Pero Trato de ser Un ciudadano Donde No Me Convierto En un Predicado Lo que yo hago Como arte No trata De Generar eso Sino trata De Tal vez De apuntar A situaciones En las que Las preguntas Se abren Se abren De maneras Como una Palomita Que explota Y que se Toma la forma Que tiene que tomar En la interpretación Eso es de mi amigo Gabriel Curi No Yo no No tengo Estrategias En todo caso Me encantaría Me encantaría Ser libre De la estrategia Yo no soy Un jugador El menos Y tengo Amigos muy cercanos Son artistas Jugadores Muy estratégicos Yo no Yo no soy Yo soy Soy muy feliz No siendo Estrategia Yo tengo Como que Siempre disfruto Mucho De mi trabajo Los pesos Y la gravedad Y lo que lo grande Entonces Me gustaría Preguntarte En esta última Expo Que nos enseñaste Cual fue Esa relación Como que Decías algo Que había reducido A tu escala Corporal Como Como Si cual fue Ese disfrute Y ese Lo sé Quizá Como De tu cuerpo Y la escala Y los pesos Si como La relación Que está Con las esculturas Es como Un poco De ecologías Igual Todas Gracias Buenísimo Este La verdad Es que Como Trate de decir Tenía Unos Doce años Más de diez años De no tener Un taller Y Por decisión propia Por muchas razones Y Como que fue Uno de mis Grandes logros Generar Un montón De proyectos Por diez años No es que No tener taller Quiere decir Que no haya trabajado Trabajé un montón Hice Varios De los que yo Considero Mis proyectos Más importantes En ese periodo Sin tener Un taller Pero sin embargo Humanamente Físicamente Tal cual O sea Creo que Tiene una pulsión Una necesidad De volver a trabajar Con herramientas Entonces Conseguí un taller Y lo hice Y ese fue Este último Proyecto Que les mostré Y Claro Efectivamente Lo hiciste muy bien Construí Una serie De coreografías Y de De comportamientos Bien dicho Que me llevaron A una A una serie De conclusiones También formales Físicas Pero aparte De un protocolo Que A mí me gusta eso Que yo creo Que lo aprendí De 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 la gente Que yo De la que he Abrevado De mis gurús Digamos Del arte Construir reglas Hacer reglas Que se rompen ¿No? Dices Hay once personas De cada lado Hay una pelotita En medio Y la pelota Va para allá O va para allá Y se llama gol Y de repente En el medio Sucede que alguien Se puede morir Porque ha pasado Pero también Sucede que Hay amistades Sucede que hay Complicidades Sucede que hay amor Sucede que hay juego Y eso A mí me encanta Y eso Lo 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 He aprendido a cultivarlo De una manera Maniática Neurótica Me encanta Hacer reglas Pero para romperlas Y entonces Hice mis reglas Para esta exposición Con los materiales Como que escribí Con el cobre Y las zarzamoras Sobre todo Como protagonistas Pero con un entorno Político Complejísimo Y económico También Y aprendí mucho Y luego Aprendí también A meterle el pie A la regla Y Voy a entrar En un trayecto Bien aburrido Pero que está Bien divertido También Que es el material El yeso Mucha gente Aquí Puede saber Tiene un tiempo Muy particular Es muy rápido Se calienta Durísimo Y fragua De volada Entonces hay que correr Literalmente Entonces yo corría Dentro del taller Como niño chiquito A ver que le meto Y le metí De repente El zapato Que traía El cinturón El arete Lo que traía Se lo metí Y luego De repente Era aplastar Las alzamoras Exprimirlas Hacer el jugo Embarrarlo Como Como una Una liturgia De puro placer Material Literal Más allá Del contexto Político Histórico Económico Esa 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 liturgia Material Y luego Con la cera Otro Porque la cera Tiene otra Otra temporalidad Y se vuelve Cristalina Y jugué Con tres O cuatro Combinaciones De cera Una mezclada Con parafina Que la parafina Es industrial Otra con O sea La más pura Que es café 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 Dura Y la otra Más blanca La que es Transparente Y cómo jugar Con eso Y luego Jugar con el cobre Por ejemplo Con las monedas De cobre Que son sobre todo Gringas Que estuve acumulando Por años Y no sabía Qué hacer con ellas Ahí las usé Y aprendí a oxidarlas Con vinagre Y con calor Con un soplete Esas coreografías Y esas liturgias A mí me Me sirvieron Mucho Como un laboratorio De alquimia Que nunca me había imaginado Y que me encantó Y que Que me llevó A descubrimientos También De repente Donde ¿Qué significaba Quemar una moneda Políticamente? O sea Me sentía feliz Tal vez Perdón Pinche sopletazo Una moneda De un centavo gringo Y que se ponía verde Y que parecía Como una reacción Emocional De la moneda Conmigo Y eso me fascinaba ¿No? Y luego de repente Doblar alambres Pelar cables Doblar láminas Y esos gestos Y esos gestos Además que involucraban Las manos Mi cuerpo Me llevaron a algo Que al final Cuando Se pone en la exposición No es silencioso Pero no No es como Parte del contenido Ahora Me encanta Y estoy feliz De compartirlo con ustedes Pero Pero no está En el contenido De la obra Totalmente Pero en cualquier obra De arte En cualquier sinfonía Y en cualquier poema Y en cualquier cumbia En cualquier cumbia En verdad Ahí está Gracias Sí Abraham Gracias Regresando a los materiales Me gusta mucho Como No ocupas Materiales De arte En tu arte ¿No? Este Y Bueno Usas pinturas Vinílicas Industriales Como bien dijiste O El color De la zarzamora Y así Pero Eso es como Algo Que es Muy constante En tu trabajo Y quiero que nos digas Un poco Por qué Esa decisión Porque Al mismo tiempo Hace que tu obra Sea frágil Inestable ¿No? Impermanente Entonces ¿Qué hay con esa Búsqueda De incluir Como en esta última obra De incluirlo todo Y todo transformarlo En arte A pesar de que sean Materiales cotidianos De mis países Padrísimo Gracias De hecho Hay algo Que no está En esta presentación Pero que Que hago cotidianamente Que son dibujos De primates Por ejemplo Tiene que ver Con tu pregunta No me estoy No me estoy Hago dibujos De changos Desde hace muchos años Desde los años 80 Y en algún momento Decidí Porque los hacía Con pluma Vick Con tinta Porque Ahí va El dato O el dato Anecdótico Que yo Como artista Empecé Como caricaturista Yo era Monero Como nos dicen En México Yo era monero Y nos dicen moneros Porque hacemos monitos Y yo de chavo Decía ¿Por qué hago monitos Y no dibujo monos? Entonces empecé A dibujar monos Estoy hablando De los años 80 Y Quiero decir Monos Primates O sea Gorilas O la montaña Etcétera Pero por gusto Y luego Empecé a aprender Sobre los primates Que son Nuestros primos Que usan el plural Como nosotros Por eso Y En fin Pero en algún momento Hace mucho tiempo Hace como Unos 15 años No mucho 15 años Este Yo dije Voy a hacer unos changos Pero grandotes Y para eso Este Voy a usar objetos Que no sean de arte Ni material Ni herramientas de arte Por ejemplo Una escoba Que es algo Que está en la casa De todo el mundo ¿Cómo dibujas Un Algo Con una escoba? Ponías un papelote ¿No? Entonces pegué Un montón De papeles Papel craft Pintado con vinílica Papel craft Que es papel Que no es de arte Y vinílica Que es la que se usa Para pintar paredes Entonces como Materiales que son No de arte Para hacer algo De arte Y con una escoba Pues O un trapeador O esos dibujos Que hago de líneas También con un trapeador Y entonces Con una escoba No se puede hacer Algo chiquito Se puede hacer Algo grandote Y entonces Ensambleé los papeles Y empecé a dibujar Con chancotes Y por ahí un poco Creo que Mi conciencia Sobre el material Se fue Profundizando Pero sin embargo Te diría Que Tampoco me ofende Usar materiales De arte La verdad O sea Yo feliz Voy a la Tienda de materiales Y me compro unos óleos Y no se para que Los voy a usar Pero me los compro Y ahí los tengo Y no los he usado En 20 años Pero ahí los tengo Y me da mucha ilusión La verdad Y papel Papel de dibujo Como algodón Papel de algodón Papel guarro Papel trapo No perdón ¿Cómo se llama? Fabriano Y ahí lo tengo Y estoy esperando Algún día usarlo Pero me da mucha ilusión O sea No porque yo esté pensando Estoy en contra de esto No, no, no Para nada Pero me late más bien La posibilidad Como en las esculturas Que hago también Usar objetos Que de repente No tienen que ver con Bueno Son objetos Que de repente La gente Algunas personas Piensan que es basura Y yo lo uso Para hacer arte Pero no Como algo en contra De Del arte Formado De arte tradicional No, al contrario Cuando alguien me pregunta ¿Tú qué haces? Yo digo Soy escultor Que parece un concepto Casi reaccionario Hoy día ¿No? Pero Pero soy escultor Y dibujo también Hice una película Hice una obra de teatro Escribo canciones Pero yo soy escultor ¿A ti? Para allá Hice una obra de teatro Hoy día Yo te voy a preguntar A ti ¿Qué pinche corte De pelo Tres caballos? Hace mucho Le pregunté Que si su proyecto Estaba relacionado Con sus cortes De cabello Porque tenía muchas cortes De cabello Ahora ya no nos puedo hacer Porque ya está pelón Pero estaba pelón antes Pero no me responde Tampoco es en ese momento La pregunta Me dio Yo no te voy a contestar Ahora también Bueno pues muchas gracias Un abrazo